Hola a todos, yo soy Clara Badela y por fin llegamos al final de Rumbo Infinity War. Semana a semana hemos estado analizando cada una de las 18 películas que conforman el universo cinematográfico de Marvel y hoy nos toca hablar de Black Panther, la última película estrenada antes de Infinity War. ¡Arrancamos! Tan cerca del estreno de Avengers Infinity War, cuando creímos que Marvel ya no nos podía sorprender, llega Black Panther, una de las películas más ambiciosas del MCU. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o y Michael B. Jordan, Black Panther llegó a romper cuanto récord pudo, siendo una de las películas con mejores críticas dentro del género de superhéroes, la que más boletos había vendido en preventa antes de Infinity War, y que actualmente se encuentra entre las 10 películas más taquilleras de la historia. Y es que se nota que tanto el director, el elenco y el staff estaban muy comprometidos y querían crear algo único, con una voz propia y una historia muy auténtica. Es por eso que Black Panther no se siente como una tradicional película de superhéroes, ya que además de estar aislada geográficamente del resto del MCU, aborda temas más complejos que el resto de las películas. Como tal, no es una película de origen, ya que conocíamos a Pantera Negra desde Civil War, pero tiene la difícil tarea de introducir a todo un grupo de personajes nuevos al universo cinematográfico de Marvel, e incluso a la desarrollada nación de Wakanda. Mediante un excelente trabajo visual de vestuario y de locaciones, nos muestra la integración de las tradiciones de la cultura africana con una nación científicamente muy avanzada que creció aislada del resto del mundo. Para ello, utilizaron muchos elementos de los cómics, siéndole muy fiel al material original. Además, esta es la primera película de Marvel con un mensaje social importante y abiertamente integrado en su historia. Si bien la trilogía del Cap ya había tocado temas políticos con una ligera crítica al gobierno y sus instituciones, esta película trasciende al MCU y nos presenta problemas reales de racismo, segregación, desigualdad e injusticia que vive mucha gente en nuestro mundo. Chadwick Boseman hace un excelente trabajo como T'Challa, encarnando a la perfección el conflicto entre el rey y guerrero, que por un lado quiere ayudar al mundo ya que cuenta con las posibilidades para hacerlo, pero a la vez debe proteger a su nación de los problemas que el mismo mundo le pueda traer. Esta dualidad se ve potenciada por las distintas agendas y propuestas que tiene de su consejo real. Por un lado están los ancianos que buscan mantener el status quo y seguir en secreto, por otro está su amigo Wakabi, la tribu fronteriza, que busca levantarse en armas en contra de los colonizadores del mundo y finalmente está Nakia, quien busca que los recursos de Wakanda se compartan para ayudar a sus hermanos africanos. Pero el verdadero problema para T'Challa llega cuando aparece Eric Killmonger en escena, postulándose como la mejor opción que tiene Wakanda para romper las tradiciones y salir adelante. Michael B. Jordan interpreta a un villano impresionante, con una visión muy clara y realista de las injusticias que ha vivido a su gente y muy consciente de la ausencia de Wakanda ante estos problemas. Killmonger llega a esta nación con estrategias bien planeadas y métodos muy radicales impulsados por una sed de venganza. Muchos villanos del MCU sufren del cliché de ser el paralelo malvado del héroe, como por ejemplo, Obadiah Stain, un empresario rico, poderoso, que utiliza una armadura, pero malo. La Abominación, un experimento de rayos gamma fallido, pero malo. O Red Skull, un experimento del ejército al que se le inyectó el suero de supersoldado, pero malo. En cambio, Killmonger, a pesar de tener los mismos poderes que Black Panther, un traje similar y derecho legal al trono, no es una simple copia malvada. Es un antagonista complejo con objetivos que hasta el mismo héroe puede entender ideas con las que podría simpatizar, pero con métodos que simplemente no puede aceptar. La complejidad de su lucha, sumado a la increíble interpretación de Michael B. Jordan y algunas de las mejores líneas de la película, deja amparado a Killmonger como uno de los villanos más completos del MCU. Uno de los puntos más fuertes de esta película es toda la construcción que hicieron sobre Wakanda, donde no solo nos presentan una sociedad tecnológicamente muy avanzada, sino también socialmente. Black Panther es el primer filme del MCU en el que vemos personajes femeninos en posiciones de poder relevantes. Por un lado tenemos a Anakia, una de las más grandes espías de Wakanda que dirige misiones de ayudas en el extranjero. A pesar de ser el interés romántico de T'Challa, tienen una relación de pares y ella se niega a ser relegada solo a una reina, ya que ella quiere actuar y luchar por lo que cree. Por otro lado tenemos a las Dora Milaya, la guardia personal del rey encabezadas por Okoye, quien es además la mano derecha de la corona y fiel consejera de T'Challa. Una guerrera que no teme alzar la voz, pelear, matar o morir por Wakanda, totalmente leal al trono sin importar quién se siente en él y que cada decisión que toma lo hace pensando en su nación. Pero la gran estrella de este equipo es Shuri, quien está a la cabeza del desarrollo tecnológico de Wakanda y que ha logrado sacarle provecho a las grandiosas propiedades del vibraño. Sabemos, no solo por lo que hemos visto en pantalla, sino por algunas entrevistas con los productores del MCU, que es uno de los personajes más inteligentes del universo cinematográfico de Marvel, a la par o incluso superando a Tony Stark y Bruce Banner. Además se rumorea que en Infinity War habrá una importante escena entre Shuri y Tony Stark y en la ingeniósfera se especula fuertemente que esta podría ser la sucesora de Tony cuando éste cuelgue la armadura de Iron Man. No podemos dejar de mencionar a los únicos dos blanquitos de la película, Ulysses Chloé interpretado por Andy Serkis y Everett Ross interpretado por Martin Freeman. Chloé es un antagonista muy divertido e interesante que funciona como nexo entre Killmonger y Wakanda. Y Everett Ross que nos da ese momento de héroe americano que tenía que tener la película y sirve para demostrarnos la superioridad tecnológica que tiene Wakanda sobre otros países del primer mundo. Por último, aunque no hubo premoniciones cósmicas sobre lo que pasará en Infinity War, mención a los Avengers o a las gemas del infinito, en esta película se introducen conceptos que muy probablemente serán de importancia para Avengers 4. Tenemos a Wakanda y toda su tecnología, lo cual les podría dar una gran ventaja en la guerra contra Thanos. Sabemos que tienen un gran arsenal de avanzadas armas hechas a base de vibranium, un numeroso ejército e instalaciones médicas que pueden curar heridas graves en cuestión de horas. Además, en la primera escena post-créditos vemos que Wakanda se expone al mundo para compartir sus conocimientos científicos y potenciar el desarrollo tecnológico a nivel global. También es muy probable que la gema del alma se encuentre en Wakanda y sea esta misma la que le dé las propiedades místicas a la hierba con forma de corazón y al vibraño mismo que en el MCU parece ser mucho más que solo un metal. Finalmente, gracias a los trailers de Infinity War, sabemos que en Wakanda se librará una gran batalla con el mismísimo Thanos y todo su equipo. ¿Y a ustedes les gustó Black Panther o esperaban otra cosa? Si les gustó el video denle like y si quieren seguir viendo contenido de la covacha no olviden suscribirse. Espero que les haya gustado nuestra serie de videos rumbo a Infinity War, pero esto todavía no se termina. Nos queda una reseña, la de Avengers Infinity War, hecha por nuestro director covacho Valentín García. Nos vemos la próxima.